Estoy muy complacida de este espacio de diálogo que se está retomando justamente la conversación virtuosa en torno a temas de gran relevancia para el futuro de la educación. Es un foro que me ha parecido muy interesante porque en él hemos podido participar y presentar nuestras experiencias y dudas y inquietudes que han sido resueltas por el Ministerio. Y de igual manera nosotros en el taller que estamos desarrollando estamos entregando todas las respuestas que tenemos frente a preguntas e inquietudes que también nos ha hecho el Ministerio a nosotros. De esta manera el proceso se vuelve participativo y es una retroalimentación muy importante para los procesos que nosotros estamos desarrollando en nuestras instituciones. El resultado que se espera de este tipo de reuniones que va a ser una jornada prácticamente continua considero que va a ser muy positiva para la mejora de nuestras instituciones y aparte de todo mirar a ver de qué manera contribuimos al documento que se está socializando que es el decreto 1280 que se pidió este año. Y lo más importante es que ellos nos escuchen nuestras inquietudes, nos escuchen nuestras dudas, nos escuchen nuestros aportes y de esa manera a través de una construcción colectiva del conocimiento ellos puedan hacer una mejor implementación el próximo año. De verdad que le agradecemos al Ministerio este apoyo que nos están brindando. Sin embargo yo creo que lo importante de esto es que una palabra que utilizamos esta mañana y es la sinergia, o sea que tengamos los objetivos claros, que esa ruta en la cual nos encontramos de la calidad nos lleve de verdad a un mejoramiento continuo de los procesos.